Debido a que yo soy el especialista en jerseys, en mi, en la página, aquí en tiempo de básquet, les voy a traer un taglist que es el primero que hice yo, que es el Tire Maker, si te gusta JC este espacio, el de Tire Maker lo puedes poner aparte en YouTube, solamente porque es jerseys y aquí se me voy a esperar un poquito. Jerseys clásicos, vamos a poner leyenda, no, bueno, vamos a clasificar 10, es un 9-8, un 7-6, un basura, ah sí, 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 porque no tanto, o sea, del error. O sea, del 10, 9-8, 7-6 y pues basura es que he reprobado. Es, en mi caso, mi opinión, son jerseys que a mí, en lo particular, me llaman la atención, no son los más bonitos, anteriormente este video lo he hecho con mi esposa, ella es diseñadora y tiene una opinión muy diferente a la mía, pero bueno. El primero es muy bonito, es este, el de los Blazers, es el de los Blazers, me gusta mucho, es de la época de Scuddy Pippen, de Minnesota Meyer, pero nunca, nunca ha cambiado, este fue en el tiempo cuando estaban Champions, negro, blanco y rojo, muy, muy bonito, en mi opinión. Y vamos a directamente a clasificarlo en el puesto, en mi opinión, también lo pienso si yo me lo pondría, ¿vale? Para mí, el de los Blazers es un 9-8, es muy, muy bonito, muy, muy bonito, clásico, elegante, bonito, las líneas, elegantes, muy, muy hermoso. El siguiente es de los Bugs, es el que están viendo aquí, de los Bugs, el verde con el alce, hay un problema con este jersey. Me gusta mucho la tipografía que dice Bugs en blanco y lila, como me hubiera gustado simplemente que lo hubieran dejado en lila y el verde, los números en blanco, o la letra en blanco, no hay problema. Lo que me choca un poquito, es que el alce no es feo, no es feo, no es feo, no es feo. El problema es que tiene un desvanecer en el número, es como el alce medio mochado, está medio cortado, y eso no me gustó tanto, entonces, en mi opinión, siéndoles muy, muy sinceros, esta va un 7-6. La de los Buffalo Braves, donde jugaban mega leyendas, mega leyendas, es un clásico, un muy clásico de las primeras temporadas de los Bugs, usa colores muy parecidos a la Universidad de North Carolina, azul y blanco. Un azul cielo un poco más oscuro, es elegante, dice Búfalo, número 11, aunque muy sin chiste también, así que, va un 7-6. Ok, el es de los Washington Bullets, o los Wizards, es su tiempo, el tiempo cuando fueron campeones, grandes tiempos. El de los Washington Wizards, no es feo jersey, pero ¿saben a qué me imagino yo? A mí se me hace un jersey de equipo de volleyball, o sea, en mi opinión. Me encanta que diga Búfalo, el rayado es bonito. Es que, miren, podrían haber hecho dos opciones, o lo pones todo en azul, o lo pones todo rayado. Entonces, el problema es que, ni el uno ni el otro no lo dejaron en rayado, no lo dejaron azul. Fue un tremendo. En mi opinión, no es feo, pero es un 7-6. La de los Bullets, es un clásico, es muy bonita, o sea, elegancia pura. Tienen muy buenos diseños las Bullets. La retro, aclarando el punto, porque las nuevas son muy feas. No todas, pero casi todas. Entonces, la de los Bullets, en mi opinión, es un 10. Hermosa. La de los Celtics, la de Boston, no puse la que dice Celtics, sino la de Boston, la de Bill Russell, se me hace mucho más bonita que la blanca que dice Celtics. Pero, la de los Celtics es sosa. Sosa. No es feo, es mala, pero es sosa. Es muy típica, verde con blanco. No hay variaciones como la de los Bullets. Así que la de los Celtics es 9-8. Cleveland, puse este jersey, el más fumado, porque tiene muy bonitos jerseys, pero son jerseys raros los que estoy poniendo. No tan comunes, bonitos, algunos sí, algunos no. Pero son curiosos, son retropos, son retropos. Esta es la época de Mark Price, no, Terry Brandon, Sean Ken, últimas Ken. No es feo, pero no son los colores de Cleveland, así que, azul. Los Clippers, cuando jugaba la Mara Odom, que también yo voy a usar este uniforme, Blake Griffin, ahora que me acuerdo de Andrew Jordan, no reconocié este, pero la Mara Odom se lo usó. Y, la neta, nunca me han gustado los jerseys de los Clippers. Este, los Hawks. Los, amo la águila, amo el difuminado. Es un gran jersey. Lo único, lo único que me desagrada de este jersey es el número. El número que esté al costado, este de Arizona, me, me choca un poquito. Bueno, un muchito me choca, pero, no, no hay problema. Voy a, voy a quitar el fondo, porque veo que está como temblando. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, vamos a dejar de ser. A ver, igual le voy a aumentar la resolución a 720. Para que sea mejor, no hay ningún problema. Ok, ok, ya me veo mejor. Bueno, hablando, ya estamos clasificando. Bueno, en mi opinión, este es un Time Maker que yo hice personal. Si lo quieren hacer ustedes, con mucho gusto les comparto el link. No hay ningún problema. Entonces, vamos a mandar un saludo. Aquí vamos a mostrar este, buenas noches. Buenas noches a Sport City. Y también, buenas noches a nuestro amigo. Buenas, uy, ese Donchich dice, saludos a mis compas. Ok, primero a los Bulls. 9 y 8 Celtics y Blazer, al parecer. Bucks. No es que no me guste el alce, pero tiene un toque medio raro. Ok, vámonos a los Hawks. Como les comento, no es feo. No es nada feo el número, pero los Hawks tienen un problemón. Un gran problemón. El número está ahí y me choca. Entonces, en mi opinión particular, es un 9 y 8. En mi opinión. Recuerden, puse un jersey por franquicia raro, curioso, retro o bonito. Pero lo estamos clasificando. El Miami Heat, para los que no sepan, es franquicia de los noventas. Este jersey es de Alonso Morning. En sus tiempos también estuvo Will Rice. Jason Williams, Wade, Chris Bosh, LeBron, bla, bla, bla. Ok. Es el clásico, es de los noventas, como sea Tim Hathaway, Will Rice, Alonso Morning, It's the Morning. Pero de todos, todos, todos los jerseys, el que más me gusta del hit no es el blanco. El retro, ¿no? El blanco no, porque tiene una combinación muy rara. El blanco con naranja y tipo rosa no me gustó. Pero el de color oscuro, color negro, es el más bonito de todos. Aunque la tipografía del número es una vil copia a la de los Lakers. Aclarando el punto, es una copia de los Lakers. Champions no mataría mucho. Pero el del hit, aclarando el punto, es un 9 y 8. 9 y 8. Charlotte Hornets. Este jersey de Larry Johnson, Moxie Bucks, Alonso Morning, otra vez. El papá de Curry. También estuvieron jugando en esos tiempos. Cuando los Hornets sí llegaban a playoff, el mínimo daban la cara, no la pena ajena que estoy haciendo hoy. Pero... Este jersey es muy bonito. No es... Es un clásico. Verde celeste. Lo único que no me gusta de este jersey, la verdad, es las líneas verde. Me choca un poquito. Me choca un poquito. Pero es muy bonito. Así que le vamos a poner 8. Ok. Yo soy de los Spurs. Soy muy fan de los Spurs. Pero... Pero... Odio, en mi parecer, odio mucho que pongas rojo, 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 blanco, 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 blanco. En este caso fue oscuro, 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 oscuro. Yo sé que es la época de George Herbin, Maurice Lucas, el Iceman y clavándola y haciendo trucos. Pero... Hay un problemón. Hay un problemón. Es unicolor y me chuta. Entonces la de San Antonio va 7-6. Jazz de Utah. Que antes se llamaban los New Orleans Jazz. Y después se cambiaron a Utah y les tocó un nombre medio. El Jazz, yo... Para mí es el mejor jersey que tienen en toda su historia. Bueno. Y de la época de Pete Maravich también. El nuevo jersey que sacaron no me gusta nada. El unicolor muy básico. Pero el lila palilón me gusta mucho. Este, en mi parecer, es muy bonito. Y de prefer... Voy a bajar la de los Pogs. No, no tanto. La de los Pogs la voy a bajar. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque se lo merece. Sacramento Kings. Jersey de Jason Williams. El chocolate blanco. Tengo un problema con los Kings. Tienen este jersey muy bonito. Y el de color negro. Pero me gusta más este... Este... El doble blanco que usan. Uf. Muy elegante. Pero tampoco queda... Uy. Se ganan... Se ganan la titularidad para ganarle a estos. No, no, no. Los Ángeles de la versión de Kobe clásica azul baby blue con azul fuerte. Es confuso porque... A mucha gente le gusta a otra, ¿no? A mí sí me gusta, pero no es 10. A ver, voy por gustos. A ver. Hit. Vamos a ponerle Hit. Boston. A ver, sí. Los Lakers. Vamos a ponerla... Ahí, sí. No es fea, pero tampoco. Voy por orden. Lo estoy ordenando. El que más me gusta, al que menos. Bull sigue ganando. Dallas, 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 Dallas. Odio sus letras cruzadas y parecen los Celtics. No es fea, pero... No soy tan fea. No, no, antes... No, no. No sé qué. No sé. Los Grizzlies. Rey Jersey raro. Medio fumado. En los costados. Pero muy... Pero muy... Muy interesante. Cuando están en Vancouver. Haciendo un poquito de... De trábala. En sus conceptos que están buscando ellos. Me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Este, para mí, es un... No es tan bueno. Pero es un 7 de 10. O sea, me gusta más que la de los Fox. La de Minnesota, gente. Está aquí arriba. Es bonita a morir. Bonita a morir. Quiero mucho esta camiseta. Me gusta, me gusta mucho mucho. La de los Bulls. La del Dr. J. De los Nets. No tiene explicación. Esta y en azul. Van aquí. Aquí arriba. No tiene explicación. La estrella. Elegante. Bonita. La de los Nuggets es rara. Es bonita. Es época de Alex English. Lech. Pero es rara. Si te gustan mucho los colores. Lo versátil. Pero a mí me choca un poquito. No es mejor que la de los Bulls. No es mejor que el Alce. Los Knicks. La época de Patrick Sewin. Del que llevó el último campeonato. Bueno. No está feo. No está feo. La de Orlando. Orlando. La de Chuck. Aquí. No es mejor que... No, no. Espérate, espérate. Espérate. Ahí está. Así. La de los Bulls. Nets. Minnesota. Y Orlando. En ese orden. Para mí. Top 4. Ok. Fíjense. No tengo muy malos gustos. Aunque veo que me gusta mucho el color negro. Aunque bueno. La de Orlando. En azul. Esta clásica. Uf. Es bonito. Y también la de azul. La de Tempo. Es bonita. Los Pacers. Elegí esta. Porque es un clásico. Y me gusta mucho el intralineado. Pero. Está más bonita que la de los Grizzlies. Sí. No, espérate. No, no. Está mejor. Prefiero. La de Nueva York. Eso sí, claro. Prefiero esta antes que la de Nueva York. No hay problema. La de los Pistons. Why can we be friends? Como dice la canción. Para mí. Es el mejor jersey. De toda la historia. El más bonito de toda la historia. Es la de los Pistons de Granja. Punto final. Nadie me lo puede escribir. Es hermosa. 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 Muy hermosa. Ah, no mames. La de los Raptors. Es un 9-8. Es un 9-8. Casi 10. 9-8. Casi 10. Casi 10. Casi 10. Casi 10. ¿Qué es la de los Lakers? Claro, le gana la de Minnesota, ¿no? Pero Pistons es Pistons. La de los Rockets del cohete. La de los Rockets del cohete no es fea, pero... Bueno, 7-6. Esta de Nueva Orleans se me hace muy fea. La de Seattle. La de Seattle. La de Seattle. Me gusta más que la de la de Nueva York. Sixer. Va para arriba. Sixer, Sixer. Más que la de Sixer. Ok. Sixer. No. No. Al revés. Está. Al revés. Está. Sixer. Mejor que la de Minnesota y Rolando. Sí. Los Suns en negro. Uf. Papel. Uf. Papel. Uf. Papel. No, no es más. Así. Así, papel. Uf. Así, papel. La última es la de los... Más o menos. No soy fan. No sé. Ok. A continuación. Los Jerseys. Mi top. O sea, los mejores. De 10 puntos. Pistons. La verde. Pools. Rojo. Nets. Blanco. Clásica. De Dr. Jota. De los Lakers. La de Mike Johnson. La manilla. Iversa. Número 3. Suns. En negro. Timberwolves. La clásica con los finitos. En los costados. La de Shaquille O'Neill. Los random. El 32. En negro. 9 y 8. Raptors. De Vince Carter. La morada con el dinosaurio. Hit. La negra. El Blazers. La negra también. Lakers. La clásica con azul. Celtics. David Russell. Jazz de Utah. De John Stacton. Larry Johnson. Charlotte. La verde. Ray Miller. Clásica de clásica. La 35. La de Kevin Durant. Y cerrando luego. La de New York. 7 y 6. Que me gustan. Pero a la vez me disgustan. Neffys. Rockets. Hawks. Kings. Nuggets. Bucks. Bullets. Buffalo. Warriors. San Antonio. Dallas. Y las que no me gustan. Cleveland. Clippers. Y. Evoquias. Vamos a guardar. Esto. Toma el 6. 6. Sí. Eh. Daniel. Dv3. Vamos a poner. Guarda. Vamos a descargar. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo con mis seguidores. Con mis seguidores para que nos sigan. Bueno.